Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vlog de este nuevo día, arrey sí señora Vamos a arrancar el vlog acá, estoy sentada Recién terminamos de grabar un video que seguramente ustedes hayan visto antes de que yo suba este vlog Porque mi idea en este canal, lo estoy diciendo ahora capaz que después no lo cumplo Pero bueno, yo les estoy contando Es subir un video de probando comida y después un vlog Como el vlog para terminar la semana y hacer una recapitulación de la semana, no sé Si tengo tiempo de grabar vlogs lo hago y si no, no lo verán Bueno mamita, hacé lo que se te cante Pero bueno, yo esto lo dejo acá y ustedes me dicen qué opinan Si les gusta, lo hacemos Y si no les gusta, capaz que también lo hago Ustedes dejen sus opiniones y lo charlamos Voy a empezar el vlog despintándome las uñas Porque ya me cansé de estos colores Así que me voy a despintar las uñas, les voy a mostrar los esmaltes y cosas así Frente free, veganas, cosmética Porque a ustedes también les puede interesar eso Entonces yo como tengo, les voy a mostrar Vamos a despintarnos las uñas y pintarnos un color nuevo Porque estoy hablando en plural No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida Si yo se la voy a hacerlo, pero bueno, no importa Ustedes me están acompañando, entonces siento que lo hacemos juntos Tengo acá mi bolsa de esmaltes y cosas así Tengo algunos esmaltes que no son veganos Porque los tengo desde hace mil años Entonces es como, no lo sé si son o no Pero les voy a mostrar los que sí son Creo que nunca les mostré los de semilla Son los últimos que me mandaron Y bueno, el fucsia este que tengo es este Con una sola pasada, miren lo hermoso que me quedó Igual me lo voy a sacar porque me quiero pintar de otro color Lo que tienen también de semilla es el quita esmaltes Así que vamos a pintarnos A ver qué color Perdón que se me ando parado Estoy buscando los esmaltes No sé qué color pintarme Tengo los de cute Se los mostré en otro blog Que dicen ahí Son veganos e hipoalergénicos Creo que me voy a pintar con este Me gusta este color Es como bastante para la ola de calor Ah, y este es re lindo Es como re delicadito También de semilla Me mata que yo digo semilla Y es como que ¿Cómo haces un esmalte con una semilla? Pero no, es la marca Ah, y este nunca me pinté El gris Si es re gris hoy Tengo un short gris La remera gris Creo que me voy a pintar con el gris Porque aparte se vio una semana de lluvias Así que vamos a arrancar la semana de lluvias Pintándonos los dedos Los dedos, sí Yo igual me pinto los dedos Porque soy un sorteo Ni me sorprende Me voy a pintar Está buenísimo este esmalte Sinceramente Despinta al toque Y arranqué el vlog también Porque ahora va a venir Marian De columpio A ponerme un columpio en el balcón ¿Entienden? O sea Voy a tener una maca en el balcón Lástima que va a ser toda la semana de lluvias Pero si no Voy a estar todo el día ahí tomando mate Muriéndome de calor seguramente Pero bueno Ya se viene el invierno Hay que resistir un poco más Así que nada Le voy a pintar todo el proceso y todo Además re buena onda Marian Que viene a colocarlo y todo Y le voy a regalar una remera Porque es también vegano y todo eso Vegano y todo eso ¿Qué sería y todo eso? Es vegano y bueno Me sigue Quizá esté viendo esto en este momento O sea en este momento no Porque obviamente como yo lo estoy grabando No lo puedo Porque lo estoy grabando Y estoy en mi casa A no ser que me esté espiando por la ventana Es interesante Después les muestro todo Cuando se haga el intercambio Este esmalte de todo moda Que me compré hace 300 años De brillito Ah te quedan los brillitos pegados No te los sacas ni con 30 kilos de esmalte Vamos a seguir haciendo esto Después vuelvo para mostrarles Cómo me quedan las uñas ¿Les parece? No Capaz que pongo un timelapse No sé ¿Qué digo? No sé Yo estoy creando el contenido acá En este momento Junto a ustedes Así que vamos a ver qué hacemos Entonces Y queso de tofu Con la que pude soltar el queso Espesito Y hacerme vegano Gracias a Flipper también Le mandamos un shoutout a la oficería Y nada Resulta que yo me vi en TikTok Haciendo la presentación del columpio Hola Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Mariano Y soy el creador del mejor invento de la tierra Miren Un columpio Una vaca para balcón Se despliega Se pega al techo En 30 segundos la tenés guardada Y en 30 segundos la tenés desplegada Podés sacar el tender La bicicleta Lo que vos quieras Es un invento mío Que es una vaca para balcón Que se sube Que se pega al techo En 30 segundos Y nada La robé Para que la gente haga su Vitteltoné Que es muy rico Para estas fiestas Sin matar vacas Y lo pusimos en contacto Y ahí me enteré Que el creador del columpio Era vegano Entonces Bueno Vale Vamos a los puntos Y bueno Salió Y ahora ustedes estarán diciendo Seca ya el maldito columpio ¿Y si? Acá está el columpio Uy justo es el lado Estaba sucio Pasa que bueno Es para el transporte Y encima Que te viene con un pulpo Te va a quejar De que está sucio La funda sirve para la sábana Después Bueno El columpio Lo vas a tener colgado siempre Es negro Y verde Verde porque soy vegana Un like extra en el video Porque estamos grabando esto Con mil grados Con una calor Más para él Que para mi Porque él es el que está laburando Ahora vamos a instalar el columpio Bueno Yo no voy a hacer nada en realidad Me da miedo ¿Te tiro así? Ay voy a llorar Criatura estúpida Está bueno Porque no me marea Pido el marulo Marulo Se acabó Me voy de aquí No podía no ser velero O sea Tenía que hacer una buena Bueno Dije que no me mareaba Pero ahora tengo Una contusión Que dañe No aprende Sigue tirando la besa Para atrás No es mío Es lo que es golpear la cabeza También Es la prueba de boludos Soy un niño Un nuevo Usted no aprende verdad Tiene ganas de tirar la cabeza para atrás ¿Qué opinas? No me doy más acá Trégame la pese Bien Y ahora La parte más mágica del columpio Que es el sistema de elevación Por eso es una vaca para balcón Y no es una vaca común Porque si no sería Tipo una vaca convencional Con más facha Pero convencional En fin Bien Sacamos la capuchita Acá Se lo explico al usuario Cerramos el cierre de neón De orilla en la oscuridad Si no ponés luz negra Igual es necesario guardarlo ¿En qué momento lo voy a guardar? Y tenés Un agujerito acá Y otro agujerito acá Ahora pasamos la cuerda a esto Está todo repensado ahí Ah Tengo un bolsillo para el círculo Que no lo mostramos Y ahí Tiki Te voy a pegar al techo Y ahí haces Tiki Y lo pones acá En la En la Baranda Acá con el CPD que tenemos Podés jugar un fútbol 5 Podés sacar el Tender Ey No es que te peguen a la cabeza No nada No nada Queda bien pegadito No se moja con la lluvia Tranqui Igual lo podés dejar bien Bien pegado ahí Solo hay que estirarlo Un poquito más acá Igual si se moja tampoco Si se moja no pasa nada Porque tiene proceso Antimancha La tela Y es súper súper aguantadora Es la mejor tela Que conseguimos Se la pusimos ¿La cuerda? Ah Esta es la típica pregunta Yo me subo Se rompe No Se va a romper A banda 500 kilos Esta cuerda En la cron Espero que les haya gustado El invento Ah Está re práctico Un aplauso Aplaudan chicos Aplaudan Haceme un acercamiento Cámara por favor Un bolsillito acá Para guardar El celular y cosas Y comida El otro día un cliente Me dijo que Uy mirá que bueno Vieron con agujeros Para con la mía De los bizcochitos Sacrilegioso Eugenia Mi chica es Eugenia Saludos Saludos al chico Ahí Biccochito de ganas Ay buen macice No me gusta así bocito también Menos vértigo Por si cuesta levantarse Porque no te ganas de los zapatos Que no te ganas que él está ahí Yo no le dije nada Es 100% real Yo no le dije que diga eso Yo no le dije No, 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 no Pues no fue casualidad Que justo tengo la misma Digo, sí, fue casualidad Esta criatura estúpida Y bueno, nada Como yo vou hacer el caso Que yo me trajo en Colombia Y yo le dije No tengo una parte de él Él va a tener una parte de mí Arroyd ¡Ahhh! Detalles Soy unisex 100% de algodón hecho en Argentina Ah, mirá, no había visto la parte de atrás Me encantó Ahí vamos Ah, te quedo re bien Perfecto Ah, me encanta Sigamos analizando el mundo Sigamos analizando el área 2 Y se ve el área Bueno gente, ya se fue Marian Yo quiero estar acá, se los prometo Yo quiero estar acá, hace demasiado calor Ahora tengo que ver como reorganizo el balcón Donde pongo todo, porque ahora Esto va a estar acá Quizá tenga que sacar todas estas cosas De acá, no sé, ahora vamos a ver Pero por el momento me voy adentro, porque ya me bajó la presión Pero nada, es hermoso Estoy muy feliz, lo amo Quiero que haga un poquito más de fresco para disfrutarlo Mucho, mucho más tarde Al día siguiente Nuevamente Julián luciéndose con las papas Hizo estas papitas Que a nosotros le decimos papas Nacho porque las hace Nacho Que quedaron espectaculares ¿Quieren la receta? La compartimos Y yo por otro lado hice como bocaditos de berenjena bebé, arre ¡BESTIA! Salieron también re ricos, y bueno acá hay sobras Comida de domingo ¡BESTIA! ¡BESTIA! Refresca un poco y vos tipo Salió como una especie de Fideos con cosas Con repollo, aceitunas Hamburguesa de pollo vegano Cebolla, ajo, morrón, etc. Ah, y los fideos son de legumbres He creado vida Arre que no lo creo yo Pero hay un hongo ahí Y hay muchos hongos chiquititos que están saliendo No sé si esto es bueno o malo Creo que porque la tierra tiene mucha humedad Pero la planta está, tipo, mejor que nunca Así que creo que le gusta Pero no sé, hay hongos Comenten qué está pasando Hasta que llueve, que no llueve A ver si nos decidimos, clima querido Y llovemos de una buena vez Bueno, gente Justo me pongo a grabar y el de arriba Tienen que ponerse a verlo todos los muebles Siempre lo mismo, pero bueno Lo que yo les venía a decir que hasta acá el vlog de hoy Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido Espero que se hayan divertido, espero que hayan pasado Un lindo momento viéndolo, escuchándolo O como hagan cuando ven los vlogs Pásense por el Instagram de columpios Y escribanle, no sé Vengo de parte, soy Belén o alguna boludez así Porque siempre que los mando a hacer algo Lo hacen y es muy divertido Porque después en las últimas fotos está tipo Vine por soy Belén y la gente no debe entender nada Entonces es muy divertido Así que vayan a comentarle algo gracioso En la última foto que subieron Que creo que voy a estar yo por ahí, no sé si la habrán subido ya Pero bueno, la onda era subir todo el viernes Así que creería que sí Así que vayan a comentar, vayan a seguirlos Y si quieren Tener una vida más feliz, comprense un columpio Que la verdad que desde que yo lo tengo No me muevo de ahí Ahora porque bueno, estaba trabajando en la compu Y no puedo estar trabajando en la compu Y estar en el columpio Porque si tuviera una notebook, podría ser Pero no tengo Tengo la de escritorio Y bueno, tengo que estar atada a la silla Gracias por ver Estén atentos porque se vienen unas cosas Que ustedes no lo pueden creer Ni yo lo puedo creer Sinceramente no lo puedo creer todavía Lo que se viene Pero estén atentos Porque... Estén atentos Estén atentos Miren, lloro Se los cuento y lloro Así que nada Gracias por ver Suscríbanse para estar al tanto del contenido que se viene Dejen like, comenten y esas cosas Y nada, espero verlos en el próximo vlog ¡Gracias!